Buenas tardes, mi nombre es Marín de la Clau, soy trabajadora independiente, trabajado con comunidades, vamos a ver con un momento, observar el trabajo, saludar, colectivar, con las familias, con las familias y con los compañeros. De la cátedra de estudios afrocolombianos, son las que por cierto es muy interesantes y muy lucrativas para la enseñanza de las comunidades afrocolombianas. Sus elementos y sus estructuras hacen que las afrocolombianas se conviertan en seres auténticos, que su expresión es a través del avance de la música. De igual manera, sus socios religiosos tienen un símbolo y una fuerza en ellos, como su costumbre, su vida, su fuerza física y espiritual que cada uno lleva. En Colombia nos desarrollamos como la herencia de este grupo, que aunque hemos tenido bastante discriminación, se ha logrado para este tiempo desarrollar la importancia que tienen estas tradiciones a través históricas, que se consideran como la fuente cultural de nuestro país. observamos que cada uno de nuestros compañeros hacen sus estudios y dan gran importancia a este contexto histórico de los afrocolombianos. Podemos ver también las referencias históricas, que se ha desarrollado esta interpretación de la construcción de una república en la que siempre va a haber un desarrollo con estos afrocolombianos. sus problemas y la construcción de los elementos culturales, que realmente hemos tratado de... ... ... por favor, continúe por favor. Gracias. ... de... ... de charroquias, durante todo el trayecto de... ... de lo que hemos visto en nuestra corona. Yo siento que podemos ser más apropiados de lo que nosotros tenemos realmente en nuestro... ... en nuestro país. Y que estas tradiciones son tan auténticas que nos enseñan a ver realmente lo que nosotros realmente como realizamos. ... ... que vivimos en un mundo en el que vivimos de... ... de simplicidad, pero realmente esto significa el... ... el todo del mundo. El todo, los campesinos, los negros, eh... ... la historia en el mundo de nosotros, de los psicopotes. ¿Usted en lo que se ha desempeñado, eh... ... alguna vez ha visualizado o ha sabido de alguna discriminación racial en lo que usted dice? Sí, no deja de haber esas... ... inconveniencias, actitudes frente a... ... a las personas de... ... de color, sí... ... o a... ... a sus... ... a sus... ... a sus... ... a sus costumbres, sí. Igual manera, a pesar de que nosotros estamos aquí... ... ya... ... en un mundo más moderno... ... hemos... ... hemos analizado que... ... que... ... que... ... que... ... que... ... se presentan inconvenientes de... ... esa malitud, pero... ... pero realmente estamos ahora... ... o me doy cuenta de que hemos estado... ... eh... ... enseñando y aprendiendo más de ellos... ... y ellos son los que prácticamente nos han dado... ... eh... ... muchas enseñanzas. Si hay... ... щ... ... mmm, Sagrada... ... ellos han convertido... ... en una cultura en la que... ... eh... ... eh... ... se han unido tanto... ... es que han... ... han hecho que... ... que... ... que se sientan... ... más... ... más... ... m... ... ehm... ... ehm... ... me creo a... ... a... ... a sentirse más... ... pertenente... ... de... ... de... ... de sus... ... cultura... ... durante lo tiempo aquí. ... en... a la región dentro de nuestro país. Y ya por eso vemos que estamos en la política y que tenemos representantes en los que ellos estuvieron guardando sus tradiciones, sus costumbres. Para terminar con esa visualización, ¿cómo le parece el trabajo que ha realizado? ¿Cómo están los compañeros de la UNA? Bien, bien. Está elaborado, tiene los elementos, me gusta porque realmente lo que es en nuestra Colombia, lo que realmente es el afrocolombiano. Me encanta esta parte donde dice que los valores mágicos recientes a reconocerlo con las actitudes que ellos se desmueven con la cabeza, que significa como la voluntad y la conciencia de ellos. Su cabello es la fuerza, la sangre y los otros son los conductos morizadores de sus fuerzas físicas, espirituales y eso me parece hermoso porque ellos lo tienen y lo tienen de una u otra manera en sus movimientos toda esa capacidad y toda esa fuerza de su cultura. y eso es gratificante y es hermoso observar estas, 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 esta cultura, ¿sí? con la gente que nos entiende a cada día, sobre todo a la unidad, a la capacidad que se hace el suyo de ellos, nosotros ya tenemos su música, el baile, las traducciones de ellos, los canajeros, sus cantos, sus cantos, tanta expresión, tanto amor y tanta, tanta tambro en ellos que se hace porque realmente se trata de una buena expresión de libertad. Exactamente. Muchas gracias, Marimela. Muchas gracias.